Cientos de familias latinas reciben apoyo en una manifestación masiva que busca llamar la atención para que mejoren sus viviendas. Así es, vamos con Alberto Godínez y más detalles de esto. Muy buenas tardes, Alberto. Cuéntenos qué es lo que tú tienes. Adelante. Gracias y buenas tardes. Efectivamente, la coalición de Arreglemos Los Ángeles se manifestó el día de hoy en este complejo habitacional para exigirle al alcalde de la ciudad que pusiera el dinero a trabajar en este lugar, en lugar de la bolsa de valores. Dios te juzgue, te castigue. Las penas cantando son mejores. Esa es la filosofía de Nicanor, quien lleva viviendo en los proyectos Mar Vista de Culver City más de 30 años. Han prometido que van a arreglar las ventanas, van a arreglar, hacer limpieza aquí de todos los apartamentos de toda esta área, pero todavía no miramos el arreglo que nos han prometido ya por tiempo. Fix LA, no Wall Street. La coalición Arreglemos Los Ángeles escucharon el grito desesperado de los vecinos y se unieron en una masiva protesta. Queremos que la ciudad ponga atención para que las comunidades sean limpias, seguras y que existan programas para los niños después de escuelas. El complejo habitacional Mar Vista, administrado por la ciudad de Los Ángeles, cuenta con más de 600 apartamentos y viven más de 2.000 familias. Ellos dicen que han sufrido las consecuencias de los recortes presupuestarios. Aparte de eso, quedaron tres personas sin trabajo. Yo fui una de esas cuando Parques y Recreaciones recortó gente. Aquí la renta oscila entre los 200 a 600 dólares por apartamentos de una a cinco recámaras. Este proyecto es para personas de bajos recursos y ellos exigen mayor vigilancia y mayor limpieza en la zona. Los trabajadores de la ciudad, por su parte, sin dar comentario alguno sobre esta protesta, continuaron con sus labores de limpieza. Lo cual, según los manifestantes, no es suficiente para resolver todos los problemas del complejo. Si tengo fuerzas. La coalición dice que se va a manifestar la próxima semana, pero eso le tocará en la ciudad de Watts. Ese es mi reporte desde la ciudad de Culver City. Soy Alberto Godínez. Ahora regresamos con ustedes a nuestros estudios centrales. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias.